Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez para seguir con el spade del Fallu2, la siguiente parte, voy a poner el cronometro. Aquí hay un niño que me está siguiendo desde la tienda. Hola niño, ¿qué tal? No se pierde. Bueno, esta es cuando se me muerto bien. Lo dejé en TDM, en el Guaribia, pero vino para acá, para agarrar a Zulik. Ya se conversa con él. El tema es que va a agarrar a Zulik es un poquito complicado, por así decirlo. ¿Qué está haciendo aquí? Creo que ya hablé con Zulik, así que... Tienes que pagar por los rayos, sí. Aquí están los 150. Sí, estaríamos dando esta tienda, entonces estaríamos libres. ¿Quieres caminar por ahí y por ahí? Eh, eso sería genial. Vale, entonces ya está listo, ¿no? Me está siguiendo. Y... Y... Vale. Porque también podría hablar con... Creo que ya me lo cobraron, de todas maneras. Porque, para hablar con ella realmente y decirle que vamos a pagar lo de Zulik y tal. Por si acaso él te dice que se lo entregues personalmente a ella. Es... Mmm... No, tengo unas preguntas que hacerte. Cuéntame lo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando por aquí cerca? Eso no clava. Eso es lo que le pregunto a la madre de ella. Que tampoco cuenta mucho. De hecho, una madre mía con ella hablar. Es una locura esto. No sé, la traducción está mala. Cuéntame lo que está pasando aquí. ¿Qué hay por otro pueblo aquí cerca? Vale. ¿Y qué trigo hay por la zona? Vale. ¿Qué divertido? ¿Me atribuimos a tener cuatro palabras? Oye, tú eres muy civilizada ya. ¿Qué pasa con la abriga? Eh... Vale. Hay que hablar. Creo que es una pregunta que no tiene ni nada que ver con el tema. Tengo unas preguntas que hacerte. Busco un bolsito para quedar. Me invito a comprar una cosa. Me voy a tomar una copa. Creo que vamos a tomar una copa. Eh... Me gustaría... No. No quiero cerveza. Jajaja. Puedes conseguir algo para grabar. Se te preocupa cosas. No es así. No quieres hacer otras cosas. No necesitan otro asunto. No lo mismo. No lo has que hacerte. Es otra cosa. El problema de la persona no clama. No. ¿Por qué no irías...? Aquí está. Mi azul y vuestro a lo que esclavo. Ahora me lo escribo. Esto. ¿Pagando una deuda que quieres? ¿Por qué haces bajo tanto? ¿Cuánto le queda por pagar? Tienes un montón de dinero, creo que nos va a quedar casi aquí por alguna temporada. Esto, vale, no quiero que... Vale, si quiero un suficiente dinero que se da cuenta, correcto. Ahí me quita dinero. Oh, de alguna manera creo que Zully gachará... Vale, y ya está. No sé si me podía llevar antes, pero así es como se lo lleva normalmente. Así que, Zully, ¿dónde estás? Es Zully, tío. Se queda aquí andro. Vale. Hay sistemas mejorados del Fable 1 en cuanto a inventarios. Si tú vas para acá. Puedes decirle que equipe su mejor coraza, su mejor arma. Ahorita tiene una chaqueta de cuero nada más. Y tiene una madera, nada más. Lo único que cambia, visualmente, es el equipo de arma que tenga. No en la... O sea, no en el diseño del personaje en cuanto a instrumentaria. Así que, podemos decirle que sea frenético, carasivo o defensivo. Realmente lo dije en defensivo. Porque estos tipos se suicidan bastante fácil. En trocar, ya no dice valor. Dice peso. El tema es, si tú estás sobrecargado, no te deja... ¿Cómo se llama cambiar cosas? Ya no, ya no, ya no, ya no. Ah, no, si me deja porque estoy, no estoy seguro de cargado. Porque tengo la armadura, la armadura. Pero si estuviera con sobrepeso, no podría intentar cambiar con él. Tendrías que darle a robar. Entonces, por ejemplo, vamos a probar rápido. Vamos a quitarnos la armadura. Porque le dije que no íbamos a ir con ser armadura si no íbamos a ir con... ¡Armas tochas! Bueno, con armadura tochas. Así que... Tal vez a Zulix le dé la armadura. No, es más, le voy a dar la armadura a él. Entonces, no, esto no, trocar. Entonces, si nosotros le damos la armadura, él no lo acepta. ¿Por qué no puede llevar tanto peso? Entonces... Aunque esto esté muy bonito, ¿viste? Y podemos trocar con él. Y ahora dice peso y no valor. Todavía hay que darle a robar. Para cambiar de inventario de una manera fácil, sencilla. Y para todo el mundo. Así que... Yo ya hice eso. Para seguirle a hacer un poquito las cosas. Así que... Vamos a darle acá. Vale. Entonces, me quedé con todas las cosas de salud. Le diré a Zulix algunas cosas. Las armadura las tiene equipadas. Me quedé con todo lo demás. Tengo esta cantidad de peso y tal. Tengo que usar la P90 de momento. Es con el 3, ¿no? Que se roba. Y ya ves. Esto que tiene él en su comentario. Le di... Cuatro polvos curativos. Creo que es lo único que tiene para curarse. Ya. Vale, voy a decir que ese equipe... Ah, no. Ya tiene un polvo equipado. Pues esto podría venderlo. Lo que hace es tener peso encima. Aunque bueno. Creo que... En robar... No afecta peso ni de él de mí. Pero bueno. Vámonos de aquí. Vamos a hacer la misión de rescatar a... El marido este. Del tipo. Del tipo esta. En las... Cuadas tóxicas. Así que vamos a darle ahí. El pixel correcto. Vamos por allá. Vale. Este... Ya a estas alturas. Ya como en Select Play como tal. Ya... Subí la primera parte. O sea, publiqué la primera parte. Excelente. Jeje. Y... Y bueno. A la gente le gusta. Por lo cual guay. Tengo que cambiar la arma. Bueno. Aunque no voy a dar una arma de fuego. Porque voy a usar la actual munición. Me pedo. Necesito darle una arma que no voy a utilizar. Ahora selecta atravesado. Nice. Casi que lo voy a decir. Algo bueno. Hace bastante daño. Contra los geckos. Va a ser útil. Por cierto. Hay una animación en YouTube. Que es... Lo hizo un fan. Y... Y es una animación de esta zona como tal. Es bastante guay. Bueno. Si ustedes buscan un... Fallout 2... Eh... Toxic Caves. Animation. Probablemente lo saca. Tengo una sola. Que es un video más o menos... Viejo. 2003 tal vez. Eh... 2013 viejo. Yo me estoy quedando viejo. Estamos que ver a que... Se acercan un poquito más. Estos son... Geckos dorados ahora. Ah, y... Muchas gracias. Finalmente llegamos a mil suscriptores. Fue todo un viaje, colegas. Vale. Echame un poquito para atrás. Dejamos que Solix se encargue del que está al lado. Guap, guap, guap. Vale. Me he tumbado al suelo. Me he dicho también que mejore un poquito mi conversación. Con el tiempo. Voy a dejar... Puntos de nivel por ahí. Eh... Por si acaso nos quitamos por alguna parte. Aunque bueno. Conversación no vamos a necesitar tanto. Para misiones secundarias probablemente sí. Ahora, para final del juego... Ciencia más que todo. Nivel. Bueno, como ya dije. Voy a tener estos dos puntos ahí. ¿Cómo estoy con mi personaje? Eh... Armas pequeñas... Dane 87. Hasta que no esté en 102. Viste. O en 150. 150 creo que es el top. O 200. Eh... No va a ser 100% consistente cuando los tiro. Pero bueno. Si es una locura. Eh... Pero conversación tengo en... ¿Cuánto...? No está conversación. Ahí está. ¡Tengo 85! ¿Qué? Probablemente quieren que se vuelva a conversación hasta 100%. Por ciento. Pero... Creo que estoy ya guay. Vamos a relajarnos un poquito con conversación ahorita. Eh... No, 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 no. Fucking hell. Primero. Vale. Equipense con las botas. Una vieja par de botas. Gaucho. Vale. Nos equipamos en un experimentario. Creo que ya está equipado. Sé que hay como Dios desde aquí. 42 puntos o... No veo nada. Nada. Un cara que se pone. Jejeje. Pobrecito. Tío. Los geckos son las cosas más cute de estos juegos. Todo Fallow. No importa en qué juegue en New Vegas. Un Fallow 2. Son super cute. Zulik, creo que le voy a decir que se pare, no sé si se puede decir, creo que le puedo decirle que se eche para atrás ¿Pero no que se pare? Necesito que hay más distancia, necesito que esperes aquí hasta que vuelva, vale, quédate ahí Vamos no es vamos, ¿no? Vamos sí es vamos, ok, necesito que esperes aquí colega Esto es todo por ahora, vale, tú quedas hablando con el abuelo, es el hueso que tiene encima, que le pertenece al abuelo, dengan comentarios Probablemente conociendo este juego, si Zulik pasa por acá se contamina la tradición, tomar todo, es la animación y no nunca cola, ¿cuánto acá? Ya fue agregada básicamente por ser guay en cuanto a la iluminación que proyectó Tus botas se han disuelto ¿Esto tiene duración? Tus botas se han disuelto ¿Qué necesitamos? ¿Pero usan los piruitos? Vanme usar los piruitos en el bar, vamos ¿Qué necesitamos? ¡Oh, sí, serencio! Vaya, yo voy ¿Qué es esto? Ahora esto es una rata, ok Vamos abajo Bueno, parece que esto es un lugar, un depósito no nuclear ¿Viste? ¿Quién cojones va a ponerse aquí en vez de hacer cosas? Aquí también hay geckos, de hecho puedo hacer esto Hay un gecko, hay otro gecko Pero creo que va a ser lo ideal, ¿viste? Lo propio A todo el mundo Así que vamos a venir por acá Vamos a recabar la puta arma Ahí vienen Ahí vienen los geckos Es porque hoy me asustan un poquito más Su bleak debería estar al lado mío ¿Por qué golpeas con puñas, colega? Teniendo una madrina gigantesca Por lo menos no podemos hacer nada con los geckos Aunque creo que este tipo cuando nos rescatemos nos va a enseñar la habilidad de cosecharlas Quítalas las pieles ¡Dale duro, Solic! ¡Dale duro, Solic! ¡La colita! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Excelente! ¡El tipo recarga en la animación! ¡Pero es un coño! Lo que no se ve en la cámara, ¿vale? Es que lo que está haciendo no es haciendo una animación de recarga, no, no No está pecado en la puta, sino está desencasqueando la cámara Tienes que ver las cosas desde otras perspectivas, colega ¡Ugh! ¡No! Vale, por aquí va a ser un no-no, pasar por acá Y por cierto, ¿y esto? Este camino que toca Aunque hay barriles por acá, actualizando eso Vale, hay un gecko ahí Hay un gecko ahí Y hay otro gecko arriba Vale ¿Hay un camino donde no haya raesión? Realmente no, pero Pasa por el... ¡No pases! ¡Mierda! ¿Qué otra cosa que decir? ¡Ah! Espera que se le llegue un poquito más Me han dicho sobre un especial de... ...mil suscriptores ya Pero no prefiero hacer un vídeo completamente dedicado para eso Prefiero hacer un let's play y dedicarlo a ello Y... va a ser un let's play tocho Por decirlo Tengo planeado hacer... O... Stalker El mod es de Stalker Cal of Chernobyl En modo una sola vida Por lo cual, si me matan, se borra el safe Bueno, por donde pase... Bueno, por donde pase voy a tener que empezar raesión, así que... Así que te vas prevenir ¡Fallas! ¡Fallas! ¡Thank you very much! ¡Va! ¡Fallados otra vez! ¡Me caen en la puta! ¡Vamos a un huyotante o algo amigo! ¡Huyentarte algo! ¡Huyentarte algo! ¡Huyentarte ahora! ¡Pfff! ¡Estoy mal! ¡Pfff! ¡Vecho no me hice line! ¡Pfff! ¡¡Fallado! ¡Como cuño fallecio! ¡Ah que bueno! Usted dirán ¿cómo fallas a quemarropa? ¿Puedes fallar a quemarropa? De hecho hay bastantes probabilidades de que falles a quemarropa Porque... Estas tan cerca, tan literalmente cerca de la criatura De que básicamente estas teniendo problemas físicamente... A punta del arma a la criatura No, no, no No, 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 no No, 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 no Parece que tenía demasiada razón Cuando entré aquí estaba bien Pero uno de esos malditos geckos me sorprendió por la espalda y casi me arranca la pierna He tenido suerte de poder llegar hasta aquí ¿Por qué no han acabado contigo? Supongo que no se les debe gustar mucho andar por el pringue verde No puedo pulparles por ello Te quema la piel Pero eso no les he impidido Chupetear esa maldita cosa como si fuera Una Buckner's Pest Interesante Bastas tonterías Supongo que si vamos juntos Podemos ser capaces de salir de aquí en una pieza Me vendría bien tu ayuda Puedes unir también Me aseguraré de que se ha notado mal Creo que Arvin se pondrá muy contenta Bien, de acuerdo, pero no quiero que te estés quejando Vale Ahora, está esta cosa que está acá ¿Qué es un tema? No sé si podemos hacerlo ahorita Creo que no Y es uno de los objetos que yo saqué y vendí en San Francisco Pared de... No, lo tengo Vamos a ciencia Ciencia es... 74 No prendes nada nuevo No, no, no Este es el... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale, este es el 7 Me guarda partida Aunque guardamos partida F4 es guarda partida Vale F3 no es nada F5 es guarda partida F4 es guarda partida Yo sé comenzar el video acá Vamos a guardar partida acá Yes, yes Vale Vamos a entrar aquí un rato Entonces como estaba comentando Voy a grabar un let's play del... Probablemente grabar los dos Viste Los dos videos Pero uno va a ser antes que el otro Del Stalker of Chernobyl Que es un mod sandbox En el que nos vamos a dedicar a hacer la historia... Principal Entre comillas Y ese va a ser el objetivo Básicamente la historia principal es... Igual o idéntica a la del... Shadow of Chernobyl El uno Pero... Con todos los mapas del juego Y es un sandbox Y es bastante diferente Ah, los expertos del Stalker, ¿no? Sabrán de que hay un mod mejor... Por ahí Que es el Stalker... Anomaly Lo tengo Pero no voy a hacer una partida de Anomaly con... Eh... Vida y hierro Osea, una sola vida Es una locura Es demasiado masoquismo Demasiado masoquismo Probablemente proporción de energía al ascensor Ya la energía no tiene batería... Uh... Bueno, esto está encendido Vamos a reparar esto Vamos a ir paso, paso Porque hay que hacer varias cosas La prueba es el 8 Necesito un kit de herramientas realmente No, no, no lo he logrado Tengo una sola herramienta Tengo dos Una salida Zulik Lo tengo yo No están las herramientas ¿Dónde están las herramientas? ¿Saledo y dos a Zulik? What the fuck Zulik... Ahí está Zulik Ahí está Ah... Robar el 3 ¿Te digo las herramientas por qué? ¿Por qué? Ah... Porque pesa Pero X no pesa tanto Vale, vamos a ir hasta acá Vamos a abrir esto Vamos a hacerlo acá Vale Ok Vamos a intentar por última vez Esto La primera es la nueva Vale, X Vamos a ir para acá Me parece que este tiene un... Cierre electrónico Cierre electrónico no Sí, bueno Un cierre electrónico Pero este tiene una... Trampa Como tengo en la vida La puerta parece estar cerrada Correcto No puedo darle la ganzúa Pero no sirve la llave electrónica ¿Esto es una canción electrónica? ¿Esto es una canción electrónica? Efectivamente Lo tengo Vale Pues ya dije Esto... Suena... Que lo voy a necesitar algún día Algún día Es muy... Vamos, es una canción electrónica Es muy útil En cualquier situación Así que vamos a darle No logras abrir la... Cerradura de la puerta One more time No logras abrir la cerradura One more time No logras abrir la cerradura Creo que aquí vamos a gastar bastante el... Tiempo Te falta la habilidad... Atascado la cerradura de la puerta Te falta la habilidad... Eh... Ok Esto ya lo hice y tal Pero no acuerdo si lo pude lograr o no Sería muy bueno saber si lo pude lograr o no Lo que sí sí es que estuve tres días haciendo este click acá Lo importante es darle... A la puerta Y no dar otra cosa Y fallar, ¿viste? La canción electrónica depende de qué... En Gansúa o en ciencia Lo importante depende de Gansúa Vale, vamos a irnos a otro sitio, ¿vale? Y regresar acá, más adelante Voy a intentarlo una... Vez más Eso no dice nada, ¿vale? Este es el problema de propulsión de energía del descensor ¿La encendida? Hay que reparar y ya está reparado ¿No has conseguido reparar el generador? ¿What? ¿Lo está añado? Ya, logré encenderlo pero no logré repararlo No has conseguido reparar el generador No has conseguido reparar... Ya va, es que reparé esto Pero no reparé el generador Pero no reparé el generador ¿Qué es esto? ¿Este no es probablemente...? ¿Qué es este? ¿Este generador probablemente...? ¿Esto no es el mismo objeto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ok... ¿Está reparado? ¿Está reparado? Teoría, ¿vale? Está todo encendido. Bueno, X tío. Vámonos de aquí. Vamos a agarrarnos. Bueno, te he cortado varias partes. Espero. Por lo que vamos a las cosas. Ahí hay algo. Vamos a darle vuelta por acá. Vale. Ah, ya. Cuídate, eh. El suelo es un poquito. No hayas herido o pierdes dos puntos de nuevo. Vale, déjame no cuidar por el smile. No se puede pasar por acá. Vale, probablemente sea para... Evitar combate. O sea, puede ser un sigilo esto. Ven acá. Smile, ¿qué haces? Smile, no tienes nada equipado. Joder, ¿qué cojones haces? Puto loco. No. Oh, no. Estos tres geckos. Ah, es que de la vuelta no. No. ¿Qué te pasó, Smiley? La pierna, ¿no? Te doy un besante con la pierna. No despatadas con la puta pierna rota que tienes. Es que de empezaron. Ah, ya. ¡Cek! Smiley! Cuidó esa pierna, diga. No, no. No, no, pero no. Cuidó. Uh, bueno. ¡Oh! ¡Qué crítico! Hola, vamos a Smiley. Me encantaría quedar atrasada, pero ¿por qué no seguimos aquí y hablamos luego, ¿vale? Sí, buena idea. Antes se me pregunta qué es lo que sabe de estas cuevas. Estas cuevas parecen una zona de almacenaje de antes de la guerra. Creo que debe haber más cosas debajo de nosotros. Pero hay alguna clase de robura tecnológica en la puerta. De todas formas, ya me he cansado de estas cuevas. Salgamos de aquí. Sí, sí, vale. Sully, ¿dónde estás? Atrás. Bien lento. Ahora, corre. ¡Smiley! ¡Smiley, cuida esa pierna! ¡Smiley! ¡Smiley, aguanta! ¡Vamos, tú puedes! ¡Smiley! ¡Suputu loco! ¡Pueden apagarte botas! ¡Antirredición como las mías! La hora de arreglar las botas de hule, le ayudarían a encontrar la adicción. A no ser que sean botas de plomo, no creo. ¡Smiley, no! Gracias por salvarme el culo. Se va mejor que vuelva. Nos vemos, nos vemos allí. No te preocupes por mí, puedo hacer el camino de vuelta solo. Vale, vamos a ir a matar al... ...último que... ...vamos a jugar la partida porque conociendo a este juego... ...yo no. ¡Yo no! ¡Yo no! Segundos, chances. Vamos a matar al último que coge por ahí. Porque podemos. A ver cuánto tengo de munición. ¿Tenía munición acá? Bien. Tenía 100. A ver, tengo... ¿Tenía 150 creo o no? Tengo 150. Ehm... Voy a mejorar un pelín... ...esto. 95. Porque, como tenemos esto... ...como tengo esto a dos puntos por nivel y tal. Porque tengo... ...me especialicé en esto. Creo que estamos bien por ahí. Reparación ganzuada por lo demás, vamos a dejarlo de aquí. Hecho. Creo que nada, pero no sé si cuando pase de nivel... ...espero que se sumen los puntos. ...a ver que... ...tú... ...do mal el mundo. Pero... ...quadrón... ...hueb... 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 ¡Esa! ¡Buena esa! Vale, matamos a todo el mundo acá La población de... Creo que... ¿Cómo se llama? Smiley se quedó sin trabajo Ya no es más que coge casa Y de animación Vamos por acá, por acá Por acá ¡Por ahí no! Vale Smiley Vale, vámonos Vamos a Clamath Vamos a ir a la guaría, así que... No sé... Creo que te ponen en cualquier sitio y vamos a la desmobla Sí, yo decía que había viajado por acá, para que me pongan acá una vez, pero creo que no se guarda eso Cerro ciudad ¿En qué vamos a salir? Eh... Debería de volver a hablar, no... Tú eres el que ha encontrado... Tú eres el que ha encontrado a Smiley, gracias, muchísimas gracias Me tuve mucho suerte, debería decirle que tuviéramos cuidado Oh, no sé qué podemos hacer para agradecértelo No es necesario que me des la presencia Necesito la ayuda aquí y allí, estaba yo Bueno, el dinero siempre es una buena forma de hacer, gracias No tengo mucho, pero aquí hay cien dólares Ojalá pudiera darte más, pero... Con todos los bramanes que he perdido... Me he señalado aquí Vale, este es Smiley, ¿no? Luego una persona del pellejo Lo menos que puedo hacer es para cambio enseñarte algo ¿Enseñar? Thank you, vuelvo Dado que esos geckos casi me arrancan el pellejo Déjame enseñarte cómo hacerle lo mismo a ellos Mira, así es como tienes que despellejarlos Vale, te hace una demostración Y así cuando mates a uno Puedes llevarte la piel y venderla Vale, gracias, estoy seguro de que me será de mucha ayuda Vale, hablemos de otra cosa Gracias, por si me voy a darle un adiós Vale ¿Hay una barbería acá? ¿No puedo verla adentro? No Eh... vamos a jugar a partida Probablemente hayan desaparecido todos los cadáveres No lo sé Necesito un cuchillo también Necesito un cuchillo también ¿Tengo un cuchillo? Esto es un cuchillo, no es válido Ah, no tengo un cuchillo Tengo un cuchillo Ya, esa persona nos cabe de todas maneras Sonadilla Bueno, podemos ya despellejar Geekos Bueno, podemos ya despellejar Geekos Pero... Tan tarde en este... Es otro día tan tarde, tío, que... No sé si se orienta mucho En plan, si estás a falta de plata, vienes para acá Y matas Geekos cuando lo aparezcan Pero es un poco meh Vamos a coger la partida porque perdimos día Vamos a dejarlo hasta ahí Esperamos que no pase nada en el camino Jejeje ¿A quién coño engaño? ¿Va a pasar algo? Me han sido 300 sanguinarios Me han sido 200 sanguinarios Oh boy Esto es una anomalía, ¿vale? No estamos en Sarker, pero estamos en Fallow y... Oye, es post apocalipsis, no Tengo una anomalía de... Que se llama Apagón A ver, podemos quitarnos ya las botas De guardar las... Las botas contaminadas de radiación, viste? Y de otras mierdas Vamos a ponerlo otra vez en... Vamos a pasarnos el contador que hay ahora encima Pasa... Indicador, medidor, indícalos Oye, no era tan mal Oye... Pero estoy rayado Pero estoy rayado Bien Seguro que no estoy contaminado Seguro Vamos a estar monitoreando eso A ver, nos salen 300 piernas, viste Son un puto sin pies humano Eh... Bueno, la gente lo vemos hasta acá En la siguiente parte vamos a buscar a Vic Y vamos a explorar la ciudad esta Y... Ver que hace emoción Así que, cuídense Un saludo y... Chao Vamos a ver la partida... Acá... Eh... Vamos a ver esta partida El Gran Viaje... El Gran Viaje... Es de Hallow Pero el Gran Viaje también es de Fallow, New Vegas Me parece La misión del Gran Viaje Yesh Vamos a poner esto con el nombre de las partidas que estamos haciendo O las partes, mejor dicho Para ser un poquito más... Conciso Esta es la parte 5 Eh... Vale Hecho Eh... Cuídense Bueno... Estoy grabando esto desde el escritorio Para pausar el video Tengo que salir del escritorio Y... Estoy haciendo un lío para salir de aquí Vale...